Música Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes Bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego Que viene siendo el LOL Que me lo han pedido mucho, mucho, mucho Y bueno, pues me lo busqué Y vi que era gratis Y dije, eh, ¿por qué no? Pero la cosa es que no tengo ni un carajo de idea de cómo se juega esto Así es que les voy a pedir su ayuda, por favor No entiendo, ahorita estoy Entrenamiento de batalla Porque no entiendo cómo se juega esto De qué trata o qué Así es que por favor, si alguien lo conoce así bien Me lo pudiera explicar, se los agradecería muchísimo Y bueno, pues Pues ahí hay un tipo con Con una cosa en el pecho Como así que creo que se siente Iron Man Pero no sé O sea, solamente jugué El entrenamiento básico Y medio le entendí Ahora voy a jugar el entrenamiento de batalla En Rift Rift es como Bueno, Rift es una balsa Pero veis No sé Se podría traducir como un Un riachuelo Como el riachuelo del El hechicero O el conjura O algo así, ¿verdad? Se podría traducir No sé, yo estoy ¿Cómo tarda en empezar? Ahorita que estoy viendo Tacha Para el juego Porque tarda 15 días en empezar Tacha Ni que siquiera estuviera jugando un Playstation Para que empezara Viese en jugar Ay, le tiré al Playstation A ver Click Continue To begin A ver Ajá Bueno, gracias por darme la bienvenida Ok Ok Tengo que destruir esta cosa Para ganar Perfecto ¿Dónde estoy yo? Ah Ajá Ok Hay tres ¿Dónde estoy yo? Ok Tips Y etc Primer request Peer hero Ah Ok, ok, ok Ok Esto es Ok, ok Como que eso se entiende, ¿verdad? No estoy tan idiota Ok, ok Ok, me quedo callado Porque estoy escuchando, ¿eh? Ay, gracias A ver Le pico en el tip Ok 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 Los tips me van a aparecer aquí Ok, gracias Continúe Ok Luego Pues que lacra, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Por chase Starting A ver Y exit Ah Quiero El frost shot Quiero este Ok Con el Q se usa ¿Qué es esto? Concentración No sé Y luego Vamos a salir Ah, sí Soy una mujer Muy guapa Muy acá ¿Y ustedes no vienen conmigo? No, no A ver Con Y me muevo Esto libremente ¿Ustedes no vienen conmigo? ¿Eh? Oye ¿Y a ti te compro? A ver Quiero a la muchacha 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 A ver No entiendo No entiendo Pero pues bueno Vamos a rifárnosla nosotros Con el Y vuelvo A ver Pues A ver Exit la base A ver Quiero que te muevas aquí Mujer ¿Qué estás haciendo? A ver ¿Qué pasó aquí? Mujer Mujer Ah ¿Y dónde compro eso? A ver ¿Y qué? Ah Un ítem A ver Un ítem Un ítem ¿Aquí? ¿Dónde compro un ítem? ¿Qué no? ¿Compré yo un ítem? A ver Mmm ¿Pero ya compro un ítem? ¿El Ego? ¿Dónde compro un ítem? ¿Qué? No, no, no Que no lo confundimos ¿Dónde? ¿Aquí compro un ítem? ¿Aquí? A ver ¿Sí? ¿Dónde compro un ítem? ¿Aquí? Ah, ok, ok Ahí compro un ítem Ok ¿Qué quiero comprar? Vamos a ver Tenemos la espada Doran Tenemos Poción para Poción para curarme Poción para curarme Ok Listo Ahora sí ya nos podemos ir Ya, ok Ok Corre mujer Corre Corre a la cocina Corre a la cocina ¿Y por qué no llevo a nadie? ¿Por qué nadie me está acompañando? Bueno, está sencillo de jugar Nomás utiliza el mouse ¿Por qué no llevo a nadie conmigo? Si Ah, ok A ver Ok, ok Top, mid y bot ¿Sí, no? Este es top, mid y bot Ay, ¿por qué no simplemente arriba, en medio y abajo? Ok, pues vamos a destruir ¿Pero dónde están mis minions? ¿Dónde están? A ver mujer, camina A ver, vamos primero a investigar Vamos primero a investigar A ver Ok Por aquí deben de estar, ¿no? Ay, ahí van Ay, mira Ay, ya viene acá otro tipo Somos así como Blancanieves y los siete enanos Vamos a cantar Hay jo Hay jo Los vamos a matar Te vamos a dar En la madre con lanzas Hay jo Ay, miren, miren, miren A ver, a ver, a ver A ver Ponte A ver que ¿Cómo era mi poder? Con Q ¿Y a quién está? Ah, le estoy disparando a este tipo de ahí Ok, vamos a dispararle a A ese grandote A ese grandote Mátalo, mata Mata al grandote A grandote, mátalo Mata al grandote Mátalo Mátalo Dispárale a tu flecha rara A esa poderosa Mátalo, mátenlo A ese este Mátalo Yo nunca había jugado a este tipo de juego No, mujer 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 Tú eres arquera A ver ¿Y cómo se usa el recall spell? Ni idea Bueno, vamos a usar este La Q Estoy usando la Q Ay, mira, subí de nivel Qué loco Mátalos Mátalos, mujer Mátalos, mujer A ver, aquí puedo comprar más cosas Hawkshot Bueno, vamos a comprar este Y mata este de aquí Yo nunca había jugado Le estaba comentando Un juego así de este tipo El único que Que, es más Ni siquiera ya cuando estaba yo joven Que estaba de De moda el messenger Y le he dicho Vampire Hazte para acá, mujer A ver ¿Cómo me curo? ¿Con el B? Sí, es con el B A ver Mujer Ya le premié al B No, 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 no A ver A ver Quédate quieta Quédate quieta Ok, me tengo que quedar quieto, ¿no? Que cuando ya estaba de moda El messenger Estaba, este Muy, muy conocido El Age of Empires A ver Ok, con el B regreso Ok, aquí me voy a curar Muy, muy de moda El Age of Empires Y yo nunca, nunca, nunca Nunca lo Lo jugué ¿Qué? Last hitting minions ¿Qué es esto? A ver Ok Y acá ¿Y cuál es mi habilidad? Eh, ¿cuál es mi habilidad? Ay, 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 yo sé, yo sé Mujer, vete a la cocina y hazme un sándwich Ok, pues vamos a gastarnos el dinero Pues sí, ¿verdad? Para eso gano dinero Para gastármelo Ah, ¿cuánto dinero tengo? Tengo 800 Ok, con el tiempo se gana esto Vamos a comprar una Y vamos a comprar Esta espada No sé para qué es Vamos a comprar nada Bueno, pues ya Pues ya Vámonos, vámonos Y un juego de este tipo Que sí como que lo quise comprar Pero pues en ese entonces La verdad no ¿A dónde? ¿Qué? Right click Ah, ok Así le Así le apunto a dónde ir Fácil Que quería jugar el Lo que ven diciendo Diablo Pero pues en ese entonces Como que no No era tan Tenía una computadora Así pirata, pirata, pirata Y nunca me dejaron Aparte comprar juegos Para computadora Porque se descomponía No, no, no Mátalo, 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 mátalo Ay, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? No, no Mujer, corre Mujer, corre Mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Vete a la base Vete a la base Mujer Vete a la base Mujer ¿A dónde van ustedes? ¿A dónde van ustedes? ¿A dónde van ustedes? ¿Por qué no me vinieron a ayudar asquerosos? O sea, qué lacras Ellos andan en su pedo Y a mí me dejan pelear Donde yo ¿Qué no soy yo el líder? A ver, vamos acá A ver, yo voy siguiéndolos Aquí, aquí Vamos a matar a todos A ver, mátalo Mata al grandote ese Mátalo No, no ¿Dónde vas, mujer? ¿Dónde vas, mujer? Atácalo Atácalo Al grandote Al grandote A ese Sí, a ese A ese A ver Shenbot Fue muerto No, no Mátalo, mátalo Es el chiquito No, no, no Mujer, quítate Quítate, mujer Quítate, mujer Quítate, mujer Ok, vamos a comprar Frostshot Ok A ti A ti asqueroso A ti Te ataco con el frost Ay, qué chafa ¿Qué es esto? Ok Hawkshot Con el E Con el E No, pero A ver A este mátalo A ver, a ver, a ver No tengo la menor idea ¿Qué estoy haciendo? Con el E Y los mato Ya no importa Ya no importa A ver Hawkshot Volley Ok Ah, este creo que sí lo conozco A ver, vamos a ponernos las Vamos pues ¿Y qué estás haciendo tú? No sé qué estás haciendo tú Ok, ok, ok Entonces vamos a usar la W Que la W sí la conozco A ver, aquí nos vamos a poner Aquí Y Mátalos a todos de un jalón Y vamos a usar Con el E Vamos a matarte Sí Sí estoy matándolos No, aléjate 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 Sí, ya sé Ya sé No sé Con el B No, no, no Aléjalo de mí Aléjalo de mí Aléjalo de mí Aléjalo de mí Vámonos 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 Ok No entiendo Nada ¿Qué? ¿Ya me curé? Ah, ya me curé Bueno, pues Mátalo Ya sé Que tus flechas ¿Qué estás haciendo? Ah, se desconectó Qué chafa juego ¿Qué con que se me desconectó A media batalla? Intentando reconectar ¿Por qué? ¿Por qué estás intentando reconectar? No entiendo Por favor Explíquenme este juego Exactamente ¿Por qué pasa esto? ¿Por mi conexión a internet? ¿O por qué? No entiendo ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Ok Aquí veo Ok Hawkshot ¿Pero qué pasó aquí? ¿Ya? Ok, ok, ok Quest Recibeth Ok, ok, ok A ver, vamos a comprar más cosas Con el bien chenito Este pedor El chenito Quiero comprar ¿Qué es esto? Encantamiento Encantamiento Movement speed Pues No hay nada que me interese La verdad Vamos a donde está la batalla Aquí Ay, no No requiere Ay, cállate Ya sé No quiero gastar nada No, no quiero gastar nada No, ¿por qué? ¿Por qué? Ok Shen Bot mató al Master Yi Silver Bot mató a Annie Bot Ay, qué tonta la Annie La verdad Qué tonta Annie Qué tonta A ver Aquí voy a usar el Hawk Sí, el Hawkshot A ver, qué es esto ¿No? Vamos 6-4 Bueno, vamos ganando por lo menos Así que de nuevo les pido Camaradas Explíqueme cómo rayos se juega esto Por favor Porque me pidieron Oye, juega conmigo en League of Legends Este O sube de League of Legends Pues aquí está Aquí está Ya empezamos a subir Pero no tengo la menor idea de cómo se juega La menor idea no La verdad no Ok, con el E Con el E Y a ti Le disparé A ti Este puerco Te está golpeando Mátalo Mátalo A ese puerco de ahí Ok Mele Oprimí el A ver, qué hicimos Ok Entonces ya peleamos con esta cosa Ajá Ok Atáquenme champion Y en mi torre Ok, 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 ok Quítate, quítate Muy bien, muy bien Atácalo, atácalo, atácalo A ver A ti A ti Te vamos a atacar Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate Que me van a matar Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate Y ahora Lo tengo revive Ok Y ya Ya me mataron Oye, qué chafa Oye, qué chafa Bueno, será Bueno, será que no le entiendo Ni madres Al juego ¿Verdad? A lo mejor por eso Por eso soy tan malo Pero a ver Según tengo entendido La primicia del juego es Destruir esas tres bases Ok Debí de haberme escogido Alguien que peleara de cerca ¿Verdad? A ver Ustedes también Recomiéndeme Un jugador bueno ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás curando? A ver, a ver, a ver Aquí, aquí quédate Aquí quédate No, no, no Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Eh, Hawkshot Hawkshot Eh, eh A él, a él Pégale a él Quítate de ahí, mujer Quítate de ahí, mujer W Ahí ¿Por qué les bajo tan poquito? ¿Por qué les bajo tan poquito? Ok Pues es un juego de estrategia, ¿no? Entonces lo más seguro Voy a tener que pasar horas Para subir de nivel Dispárale A este tipo A este tipo Dispárale A ese tipo Dispárale Q Bien Mátalo con la flecha O sea, que una se los congela Muérete 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 a él A él A él A él Mátalo a él Mátalo a él Vamos a usar el De esta cosa Hawkshot A ti A ti Ahí ¿Ah? Ay, sí Tengo mucho oro Pero no lo quiero gastar O sea, ¿qué necesidad de gastar, hombre? A ti Vamos por ti Hijo de la bomba madre A ti Con el Q Te ataco Con una flecha Bien pedorra Uh-oh Ok 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 La R A ver R Ok, ok ¿A dónde vas, mujer? ¿A dónde vas, mujer? R Ay, qué O sea, ¿por qué se aprovechan de mí? ¿Y ahora qué? ¿No puedo revivir? ¿Y ahora qué hago? ¿Ah, morí? Vamos a ver Ok Pero reviví A ver Pues vamos a comprar cosas Vamos a comprar cosas Ya traigo mucho dinero, ¿no? Traigo 1600 Y ya no puedo moverme más Vamos a comprar unas botas de movimiento Perfecto Ajá 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 Ok A ver ¿Qué más puedo comprar? Ok 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 Y vámonos allá No, aquí No entiende este juego No lo entiendo Sí veo Sí veo el que puede ser muy adictivo, la verdad Pero no lo entiendo Y está, ¿no creen? Está un poquito complicado el Wister Garra Ay, Dios mío Sí veo el por qué puede ser adictivo Pero Pues lo veo medio complicado de comentar, la verdad Porque pues en sí no No estoy haciendo la gran cosa Es nomás darle click con el mouse y ya Y aparte no lo entiendo Ay, otra vez ¿Por qué sale esto? Mujer Mujer que está A ver A ver, ¿ahora qué hacemos? R A ver Mi habilidad especial ¿Ya la usé? A ver Ahí Ah, ok, es mi habilidad especial A ver Mujer, mujer Mátalo, mata ese de la cámara Quítate, 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 quítate Quítate, quítate, quítate Corre, 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 corre para acá Corre, 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 corre Ok, ahí, ahí Perfecto ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ok Vamos a matarte a ti ¿Cómo te mato a ti? A ti ¿Por qué no lo ha...? ¿Cómo se usa eso? Eh Ok, ya lo usé Quítate de ahí, mujer Mujer Quítate A ver A ver A ti Ahí no entiendo No entiendo Pero tenemos El W A ver A ver ¿Por qué sale esto? Mátalos Mátalos Ahí está Bien Bueno, ya maté a unos ¿No? Vamos a usar La E No, 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 no No, 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 no Este Muéranse Ay, que chaf, ataque Mátalo 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 Mujer Mujer Te estoy diciendo que ataques a ese de ahí Mujer ¿Otra vez? ¿Por qué sale esto? Bueno, pues vamos Vamos, vamos Ahí hay un tipo ¿Eh? Ahí la agazo Ahí la agazo Q No, 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 déjate de ese de ahí Ahí se va ¿Quién sabe dónde va? Mátenlo a él Mátenlo a él Mátenlo a él A ver ¿Qué puedo usar? ¿Con el F me curo? Creo que sí Con el F creo que me curo Listo A este puerco de ahí A ese puerco de ahí Mátenlo Yo soy un arquero Entonces tengo que quedarme atrás Campeando Ok, ok A ese grandote Lo tengo que matar Q Mátalos con Q Q Sí, mátalo con este Con este Mátalo, sí A ver, camina Ok, ya llegamos a su base esta Mátalo con Q Mátalo con Q W también Mata a estos de ahí Mata a estos de ahí A todos A todos Mátalos, mátalos Aléjate de ahí Aléjate de ahí Aléjate de ahí Ah, viene por mí Viene por mí Viene por mí Viene por mí Esta es la que más me gusta Ok, camina Vamos a usarla W Ahí A todos Dales a todos Mata a este lacro de ahí No, aléjate, 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 aléjate Corre, corre, corre como niña Corre como niña Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme a su ama Ayúdenme a su ama Me sigue siguiendo Me sigue siguiendo A ver, ahora sí Disparle de lejos a esa vieja asquerosa A ver, ahí de lejos, de lejos Y mátala, mátala, mátala Mátala A ver, ¿a dónde vas, mujer? ¿A dónde vas, mujer? W Ahí A ver, ese que... Harmon effects Ay, no sé No sé, no sé Yo quiero usar... Esta Y disparale ese lacro de ahí No, no, no te acerques Eres un arquero ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? W Vámonos Ahí Ay, qué... A ver Eh Disparale No, ya no Camina Camina Ok Ajá ¿Y esto cuánto dura exactamente? Q A ver, disparale ese de ahí Ay, mujeres No haces literalmente nada No, no, no A ver, tú Tú, tú Vamos por ella Vamos por ella No corras No corras A ver Ya sé que tengo mucho oro Pero déjame en paz, hombre A él A ese de ahí, mata Mata a ese de ahí Ese Desgraciado Aquí disparale Disparale esas cosas Disparale esas cosas Tenemos un R No, aléjate Aléjate Ah Bueno, pues yo creo que vamos a dejar el gameplay La verdad, no le entiendo mucho a este juego Por eso les pido mucho, mucho, mucho Les pido de favor Que me ayuden a entenderle Porque es segunda vez que lo juego Y pues ya vieron, soy bien malo No le entiendo ni cómo se juega Ni qué habilidades puedo tener Ni quién es el menor personaje Etcétera, etcétera Y bueno, pues si les gustó el video Ya saben Píquenle a la manita dedo de arriba Y nos vemos el día de mañana Hasta luego Chau